Luis Miguel, qué placer, qué placer entrevistarte. Y mucho más placer me provocó leer la tapa de tu disco y encontrarme con que se llama Cómplices. Así es. Primero y principal, no sé por qué le habrás puesto Cómplices, aparte de que hay una canción que se llama así, pero a mí me sonó a complicidad con la gente que escucha tu música. Bueno, pues estás perfectamente bien en lo correcto. Yo creo que Cómplices es la mejor forma de definir el amor de pareja, la amistad, la familia, la complicidad es muy importante en una relación. Y en este disco encierra definitivamente mucho de eso. Y es una experiencia muy interesante la de haber trabajado con Manuel Alejandro en este proyecto, un proyecto de canciones inéditas, de canciones nuevas, que hablan de amor, de desamor, hay un poco de todo. Son letras muy profundas, muy maduras, con una gran intensidad, me hace sentirme muy, muy satisfecho. Yo pienso que es un disco para escucharlo a un nivel de volumen alto, porque ahí es donde más van a poder oír todos los detalles que hay. Que sea de principio a fin, porque tiene un sentido, el orden de las canciones estuvo pensado de esa forma. Es un disco que tiene una intensidad importante y que por favor, si pueden, mientras lo oyen, que lean las letras. Porque eso les va a dar realmente el significado.